Tres puñales, he comprado tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte El primero, indiferencia, sonrisa que va y que viene Y que se adentra en la sangre como una rosa de nieve Tres puñales, he comprado tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte El segundo de traición, mi espalda ya lo presiente Dejando sin primavera un árbol de menas verdes Tres puñales, he comprado tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte Para que me des la muerte Tres puñales para que me des la muerte Para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales para que me des la muerte Gracias por ver el video.